Música Como el palo a cantar, sin hablar de mi alma Triste y dolor a mí, con su amor a perdido Como a esa mujer de tanto herido Que me dañe muy dentro, dentro de mis sentidos Llorando me quedé, sola en mi cama Y esperando que vuelva, como el palo a cantar Y a veces en mi vacío, y veo El suor de la marumbra Y sueño, moriña que Su madre queda y nunca llega Música Llorando me quedé, sola en mi cama Esperando que vuelva, como el palo a cantar Y a veces en mi vacío, y veo El suor de la marumbra Y sueño, moriña que Su madre queda y nunca llega Y a veces en mi vacío, y veo El suor de la marumbra Y sueño, moriña que Su madre queda y nunca llega Y a veces en mi vacío, y veo El suor de la marumbra Y sueño, moriña que Su madre queda y nunca llega Y a veces en mi vacío, y veo El suor de la marumbra ¡Olé!